Capítulo 5. Tras lo que probablemente fue el viaje más horrible que Coulson haya experimentado en su vida reaparecieron en uno de los rascacielos de Nueva York, no había puertas ni pasamanos en el lugar, lo que por supuesto indicaba que nadie debería poder subir hasta este lugar, posiblemente por los fuertes vientos que los estaban azotando y los cuales bastó únicamente un movimiento de la mano del pelirrojo para que dejaran de azotarlos. Por supuesto esto no era como tal una parte de la prueba del agente Coulson, pero él realmente quería hacer esto prueba de fuego o no él realmente deseaba que los suyos estuvieran en un lugar donde finalmente pudieran llamarse libres de vivir y para ello necesitaba estar seguro de que confiar en este hombre era una elección correcta después de todo no solo interferiría con los eventos de una dimensión sino de dos y probablemente salvaría la vida de cientos de billones de vidas en el universo. Y si era honesto contemplar una ciudad normia en realidad era bastante tranquilizante al menos cuando lo hacías de tal manera que los ruidos de la misma apenas se llegaban a tus oídos, ahora parecía ser un poco más tarde al menos un par de horas si no estaba mal, pero eso es lo que sucede cuando te mueves de forma instantánea a través de dos puntos distintos del planeta. Pronto terminó su observación de la ciudad que nunca duerme y concentró la vista en Coulson quien se sentó a su lado. ¿Estás bien? La primera aparición es realmente difícil. Dijo mientras se cercioraba de que el hombre estuviera completo, después de todo la última vez que apareció con una persona extra dicha persona extra llegó sin una parte muy importante de su anatomía. Coulson no dijo nada en un principio, en realidad no se sintió tan mal considerando que creía que acababa de atravesar de forma forzada un agujero de gusano, que aparente estaba destinado a seres del tamaño de un gusano. Está bien, entonces eso era algo nuevo, ¿es eso lo que hiciste ayer en el hotel antes de que yo llegara? ¿Así es como llegaste a esta dimensión? La respuesta a la primera es sí, en cuanto a la segunda, eso es un poco más complicado. Dijo Naruto quien para empezar no estaba muy seguro en que rama del árbol estaban, demonios ni siquiera estaba seguro de estar en el mismo maldito árbol en la arboleda. ¿De qué crees que soy capaz? Sin embargo eso ahora mismo no importaba ya tendría tiempo de explorar el mundo y encontrar el gran árbol sagrado. Después de todo para los magos ese era su lugar sagrado. Por su parte Coulson no dijo nada en respuesta a esa pregunta, al menos no inmediatamente, después de todo este era un territorio realmente peligroso, obviamente esto era parte de la prueba del hombre a su lado para ver si era digno de su confianza, estaría impresionado si no estuviera preocupado de poder revelar algo que podría ayudarlos más adelante si Naruto resultaba ser un psicópata inestable con superpoderes. No ese es Geto, Naruto dentro de lo que cabe solo es frívolo, si había que creerle a este hombre era el líder de su raza que estaba al borde de la extinción y pasando por una guerra que habría vuelto a cualquier hombre, y en este momento Coulson supo que tenía que demostrar confianza, pero también debería cumplir con su deber. Antes de responderte, necesito hacer una pregunta. ¿Sería tonto de tu parte no hacerlo? Fue la sencilla respuesta del pelirrojo quien no necesito de la legeremancia para saber qué pasó por la mente de la gente, primero el deber, ante todo, eso solo demostró que él era digno de confianza, ahora si era digno de su confianza era un asunto totalmente diferente. Mi especialidad es la elaboración de perfiles de personalidad, leer a las personas y comprenderlas he captado algunos patrones y me gustaría confirmar una cosa, ¿a qué te dedicabas? Pregunto Coulson, dando quizás un poco más de información de la que Naruto se esperaba. Buena pregunta en realidad. Dijo Naruto antes de pensar en su trabajo. En realidad he tenido muchos trabajos pese a ser joven, fui diplomático durante algún tiempo, luego una estrella del deporte más concretamente de algo que llamamos duelo, y más recientemente me convertí en director de una escuela para los míos al mismo tiempo que cumplo mis responsabilidades como el príncipe de los míos protegiendo a mi gente de los no mágicos, hoy durante un tiempo forme parte de un grupo especializado en el combate contra terroristas. Dijo Naruto ya que debido a sus extremas responsabilidades tuvo que dejar la mano de Dios y darle su lugar a Yuta, para que ellos lucharan contra los señores oscuros que pensaban que una matanza indiscriminada contra los normis era una buena idea. Un grupo de operaciones especiales. Pregunto Coulson. Un poco más especializado que eso, solo se le permite a los cinco más fuertes formar parte de ellos, mis habilidades únicas me llevaron a formar parte de ese pequeño grupo que eliminaba lo que amenazaba tanto a mi gente como a los otros. Fue la respuesta de Naruto quien francamente no estaba muy interesado en mantener el estatuto del secreto, es decir este no era su mundo y no tenía problemas de estrés postraumático o algo como para querer olvidarlo, de hecho ese era el motivo por el cual estaban preocupados por Jeto el pobre hombre necesitaba unas vacaciones, y un psicólogo. Eso es lo que pensé, bien entonces cuando formaste parte de ese grupo, ¿tuviste que prestar juramento para proteger a la gente por encima de todo? Pregunto Coulson. En realidad, no, como príncipe de los míos tuve que hacer el juramento muchos años antes, tenía unos diez años si no mal recuerdo, pero el juramento que hice fue un poco diferente al que puedes estar pensando, más vinculante por decirlo de una manera. Le dijo Naruto ya que como príncipe tuvo que jurar servir y proteger a su nación a una edad muy temprana y por eso mismo cuando se unió a la mano de Dios el juramento que se hicieron Gojo, Jeto, Apolo e Indra se considero innecesario. Oh. Tendrás que contarme más sobre eso en algún momento, pero, de todos modos, estoy obligado por ciertos juramentos que me harían difícil darte toda la información que sospechamos sobre cualquier persona de interés, incluso tú, ¿entiendes eso? Pregunto Coulson. Lo entiendo. Y realmente lo entendía si bien no tenía problemas en hablar de Gojo y compañía como amigos dar a conocer sus habilidades y perfiles sería bastante estúpido. Te preocupa que pueda usar lo que sabes sobre mí en tu contra en algún momento, aunque no es que sea mucho lo que sepas de mí para empezar. Dijo Naruto con indiferencia realmente si quisiera matar a todos en este mundo muy pocos podrían evitarlo, quizás el devorador de mundos, Sentry o The Watch. Y aún así dudaba que ellos tuvieran una oportunidad si activaba su expansión de dominio. Como es eso, puedes especular sin detalle sobre algo de lo que personalmente crees que soy capaz de ser. En realidad, todo lo que sabían eran especulaciones, pero con esto Coulson se sentiría menos tenso y estaría más dispuesto a una conversación, ahora que lo pensaba quien diría que eventualmente tendría una conversación civilizada con un no mágico, bueno esto era por los suyos por su gente sería incluso capaz de matar a Dios. Eso es más factible, está bien, veamos, parece que puedes apuntar y destruir tecnología que funciona con electricidad. Eso fue más un efecto secundario de que la magia y la tecnología no se mezclaban, pero en realidad ayudaba bastante de esa forma los enclaves mágicos se ocultaban de los gobiernos no mágicos, al menos de forma satelital, aunque había formas de por decirlo de una manera hacer que la magia y la tecnología se mezclaran pero bueno esa investigación de Azacel estaba en pausa debido a sus problemas actuales. Es posible interrumpir las señales del cerebro utilizando el mismo método para dejar inconscientes a objetivos humanos y borrar la memoria a corto plazo. Wow descifro cómo funciona el hechizo aturdidor aunque el Oblivieta era un poco más complejo que eso pero aún así tenía unos cuantos puntos por lo primero. Es posible que tengas alguna tecnología que te permita comunicarte y encontrar errores. Los que encontramos de todos monos, teletransportación y probablemente alguna generación de barreras como la que estás haciendo ahora contra el viento, ¿cómo lo hice? Bastante bien en realidad. Dijo Naruto sin querer decirle que en realidad la parte de la tecnología no era algo suyo en sí sino más bien una característica de la magia. ¿Cómo crees que lo estoy haciendo? Mi teoría principal es que tienes algún tipo de capacidad mutante para aprovechar la bioelectricidad o el entrelazamiento cuántico. Le respondió Coulson haciendo que Naruto parpadease. No soy un mutante. En realidad, lo de mutante era un poco ofensivo. No sé qué es eso de la bioelectricidad, aunque mi primo Gojo sí que usa el entrelazamiento cuántico. Le respondió Naruto haciendo que Coulson parpadeara, entonces había acertado y fallado al mismo tiempo. ¿Alguna forma de tecnología de tu mundo natal? Coulson siguió intentándolo. No, ¿tienes alguna otra teoría? Bromeo Naruto ya que realmente estaba disfrutando de ellas. Así que no es tecnología, ni habilidades mutantes, seguro que no usas el entrelazamiento cuántico, quiero decir es lo más probable ya que es la manipulación de la energía del universo, aunque claro eso en términos muy básicos después de todo no soy un físico cuántico, pero utilizar eso sin tecnología, o habilidades mutantes. No veo una forma en la que siquiera sería posible. Bueno, en realidad sí que uso el entrelazamiento cuántico, pero no es mi especialidad. Le dijo Naruto ya que como tal esa era la especialidad de Gojo la suya era, básicamente cualquier tipo de habilidad debido a ser energía misma en estado puro. Pero bueno déjame mostrarte algo. Esto te hará más fácil ver de lo que realmente soy capaz. Dijo Naruto con una pequeña sonrisa antes de mover su mano hacia adelante haciendo una luz blanca etérea surgiera de la punta de sus dedos punta que tomó la hermosa forma de Milim en su forma original, una forma que voló por el aire iluminando toda la ciudad que nunca duerme. O lo habría chicos si la gente no mágica fuera capaz de ver la materialización misma de la felicidad y la alegría, pues si bien Coulson vio los movimientos de la mano del pelirrojo, y sintió que algo sucedía a este no fue capaz de ver absolutamente nada, y Naruto parecía estar observando como lo que fuera que estaba pasando volaba por la ciudad, e irradiando una sensación de paz y tranquilidad que estaba invadiendo su ser como si estuviera hecho de un sentimiento de paz misma. ¿Puedes verlo? Pregunto el pelirrojo provocando que Coulson negara con la cabeza, pues no quería interrumpir el momento de felicidad que lentamente estaba desvaneciéndose. ¿Qué fue eso? Pregunto Coulson todavía ligeramente afectado por la sensación de calma que había experimentado. Una de las magias más hermosas de todas, el Patronus, una manifestación de paz y felicidad destinada a mantener a raya a los espíritus malignos y criaturas demoníacas que devoran el alma de las personas, y una forma de mensajería sumamente conveniente cuando puedes conjurarlo. Le dijo Naruto antes de girarse para ver al hombre que ahora mismo lo miraba con una gran confusión. Creo que finalmente debes haberlo descubierto o no. Espíritus malignos, manifestación misma de la felicidad, estás hablando de cuentos de hadas, mitos y leyendas sobre dragones y griega. Magia. Dijo Coulson provocando que sus ojos se abrieran de par en par cuando la última pieza del rompecabezas hizo click. Tu novia es un dragón, eres un mago. A lo primero es un sí. Dijo Naruto antes de burlarse. Pero no soy un mago ellos hacen trucos de feria y juegos de manos, yo domino la verdadera magia, soy un hechicero. Dijo Naruto con una pequeña sonrisa. ¿Quieres decir como Merlin? Pregunto Coulson con un poco de asombro infantil. Sí, olvide que los no mágicos lo ven como uno de los buenos, pero en realidad para nosotros es uno de los magos oscuros más grandes de la historia, ser comparado con él es un insulto, de hecho, uno de los peores que podrías recibir en realidad. Dijo Naruto con una ligera mueca. Realmente nunca le gustó ser comparado con ese sujeto. ¿Qué hora es? Pregunto eligiendo cambiar de tema al final del día. Los mitos artúricos eran solo esos mitos que los normis adaptaron y nada que ver con lo que en verdad pasó. Han pasado un par de minutos de nuestro debido tiempo, el director fu y ya debe estar teniendo un ataque. Le dijo Coulson con un poco de preocupación. Creme no es así. Dijo Naruto con una sonrisa. Ahora voy a mostrarte un poco más de la verdadera mágica. Y con eso dicho puso una mano en el hombro de Coulson. ¿Listo? Pregunto sin embargo antes de que pudiera responder desaparecieron y reaparecieron justo en la duna donde habían estado antes. Algo que hizo que Coulson mirase a su alrededor después de recuperar el aliento solo para no encontrar a nadie buscándolos, eso fue sin duda algo extraño. ¿Qué hiciste? ¿Dónde están todos? Pregunto Coulson con su rostro volviendo a ser una máscara, preguntándose por primera vez si su confianza había sido traicionada, podría haber confiado en Naruto pero conocía a Furi. Solo, llegamos a tiempo. Le dijo Naruto con una sonrisa que no le gustó para nada a Coulson. Ahora esto puede volarte la cabeza. Dijo Naruto mientras golpeaba la cabeza de Coulson muy levemente con uno de sus dedos haciendo que un escalofrío recorriera su cuerpo, solo para luego ver como sus manos desaparecían lentamente de la vista. Encantamiento camaleón, no existes para nadie salvo para mí en este momento, un camuflaje instantáneo y perfecto. Eso es impresionante, la magia se puede aplicar a un sujeto dispuesto. Dijo Coulson pensando en cuánto daría Furi por algo así. ¿Cuánto dura esto? No lo sé, nunca hemos llegado al límite para ser honesto, casi siempre terminamos nuestras misiones en alrededor de una hora. Le respondió Naruto con honestidad, aunque la duración dependía bastante de las reservas mágicas de una persona para el que en palabras de Gojo en un RPG serías un mago con la capacidad de hacer hechizos de 10.000 DMT gastando 0 y regenerando 10 en resumen duraría hasta que él quisiera que durase si lo aplicaba a él debido a su magia infinita. ¿Me estás diciendo que podría estar así para siempre? Solo si yo lo quisiera, además serás invisible para todo salvo para mí ya que puedo ver y oír a través de mi propia magia. Bueno en realidad esto era mentira, mi Lin lo vería por ser una construcción de la magia de su compañero y su padre sencillamente no obedecía a las reglas de la magia, ni ninguna regla. Entiendo. Dijo Koulkon quien realmente no entendía por qué razón Naruto le estaba dando tan libremente toda la información para tener a Fury de su lado. Útil. Pensó Koulson para sí mismo, o lo sería si Naruto no confiara en que él no revelaría su magia. Está bien. Nunca hablarás de la siguiente parte con nadie. Incluso si termino trabajando con Shield y Fury se entera de todo. Incluso si muero y encuentras este objeto, no lo usarás ni le contarás a nadie sobre él. Te llevas este secreto a la tumba. ¿Lo entiendes? En ese momento el ojo de Naruto parecía brillar intensamente en un tono de rojo que no había visto antes, y por supuesto que Koulson solo pudo asentir tratando de hacerle entender que su seriedad había sido transmitida, y por supuesto que Naruto pareció creerle pues pronto sacó un amuleto del interior de su ropa y colocó el lazo alrededor de los cuellos de ambos, antes de hacer que retrocedieran un par de pies y poco después jugueteó con el amuleto en su mano. El mundo pareció volverse gris a su alrededor y cuando volvió, Koulson vio a Naruto sentado frente a él, hablando con otro Koulson. La misma conversación que estaban teniendo antes de que Naruto los alejara. Koulson se volvió hacia Naruto con ojos grandes. Pero no podía ver a Naruto. Ni siquiera un brillo. El amuleto era el único punto de referencia de donde debería estar su cabeza, hasta que incluso eso desapareció. Mientras Koulson observaba, apareció un trozo de papel frente a su cara. Las palabras espateadme. Estaba garabateado en él con una mano perezosa y luego el trozo de papel flotó sobre la espalda de su contraparte pareciendo quedarse allí. Koulson puso los ojos en blanco ante la broma infantil. Luego vio al otro Naruto preguntarle a su homólogo si confiaría en él. Casi deseaba poder ir con ellos a ver el espectáculo nuevamente. Tan pronto como sus homólogos se fueron, Naruto deshizo la magia del camaleón. Viaje en el tiempo. ¿Tienes alguna idea de lo que podríamos hacer con eso? Preguntó Koulson. Provocar que toda la continuidad temporal colapsara y destruyera toda nuestra dimensión, créeme el tiempo es algo con lo que no se juega, intentamos usar esto para evitar la primera guerra mágico normí y casi terminamos colapsando nuestra propia línea de tiempo si no fuera por mi hermano mayor que arreglo las cosas, por no mencionar las paradojas que harán que el tejido de la realidad se desgarre, la única magia del tiempo que no está prohibida es la que te permite extenderlo, cosas como estudiar, dormir, entrenar o observar eventos desde una perspectiva extra, pero alterar eventos eso es un gran no pues terminarás causando más daño del que buscas corregir. Le dijo Naruto en un tono amargo haciendo que Koulson pensara en ello incluso si Naruto, no estuviera en un mundo en guerra constante contra una raza que estaba segura eran solamente humanos asustados con toda la potencia nuclear de su lado, sin duda alguna debió desear corregir algunos errores. Lo siento. Le dijo Koulson ya que realmente se había emocionado con esto. Dejemos esto por ahora y nadie lo sabrá, pero tenemos que tomarnos el tiempo para que me lo expliques adecuadamente. Además, cuando una persona que legalmente estaba emparentada con Dios por matrimonio te decía que no juegues con el tiempo entonces lo escucharía. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunto a Naruto eligiendo cambiar de tema. Creo que puedo ver una manera de ayudarte. Le dijo Koulson con una sonrisa. ¿Confiarás en mí para informar lo que pueda? No tengo de otra, no conozco a nadie más que pueda hacerlo. Él le dijo Naruto con una sonrisa irónica. Adelante, haz lo que tengas que hacer, solo haz que los agentes me dejen irme cuando quiera, nunca he tenido una niñera y no pienso empezar ahora. Con eso dicho ambos comenzaron a caminar de regreso a la mesa donde habían dejado el teléfono y el auricular de Koulson. Lo organizaré mañana, solo una pregunta más antes de contactarnos. Si acabas de llegar aquí, ¿cómo supiste de puente antiguo? De la misma forma en la que sé que la recepcionista del hotel piensa que estoy caliente, o que un sujeto en Times Square aparentemente perdió mucho dinero en los bolos. ¿Lees las mentes? Pregunto Koulson mirando a Naruto con los ojos fríos. No es algo que pueda evitar, créeme lo he intentado. Le dijo Naruto con un encogimiento de hombros realmente no tenía forma alguna de apagar la legeramencia pasiva con la que nació. Si sirve de algo para poder ver los secretos más profundos de tu mente realmente tendría que querer hacerlo y necesitaría mantener contacto visual durante todo ese tiempo, lo único que puedo hacer o mejor digo estoy obligado a hacer es leer los pensamientos superficiales. Le explico Naruto con la mayor simpleza posible. Entiendo. Naruto pudo ver que esta habilidad en realidad era un shock para Koulson. Sin embargo simplemente le sonrió antes de chasquear sus dedos haciendo que las gafas de sol de Koulson volasen hasta estar frente a él. Creo que eso tiene sentido. Dijo mientras se ponía las gafas. ¿Por qué me lo dijiste? Podrías haberte lo guardado para ti y nunca lo habría sabido, ambos sabemos que podrías haber inventado algo y habría tenido que creerte con tan poco conocimiento sobre tus habilidades. La confianza es algo muy fácil de perder y muy difícil de ganar. Por eso es que te lo dije pues para mi la confianza rota es una forma de tenerme de enemigo, y créeme no quieres tenerme de enemigo, lo que has visto es solo una pequeña parte de lo que puedo hacer. Le dijo Naruto y justo en ese momento llegaron a la mesa donde Koulson encendió su auricular y se lo colocó en su lugar y posteriormente encendió su teléfono y se giró hacia Naruto poniendo un dedo en su oreja. Koulson confirmando el estado operativo, todo verde, código de confirmación, Z Cebra, Beta 425, por favor confirmar. Dijo antes de esperar de nuevo antes de responder. Confirmando evaluación en etapa de Eita, sujeto dispuesto a cooperar según el protocolo de manejo 15, subsección C. Una vez más Koulson espero de nuevo un poco más que antes, al menos hasta que sus ojos mostraran sorpresa por un momento antes de responder. Confirmando, si quiero que vayamos con la opción 2 y sigamos con el protocolo X. Naruto realmente se preguntaba que estaban hablando ahora mismo, y francamente deseaba que no hubiera dicho etapa delta después de todo en su mundo. Etapa delta significaba, deja que la loca mujer perro muela de golpes al objetivo hasta que cante como canario, aunque honestamente dudaba que fuera a ser algo como eso. Se lo diré señor. Dijo Coulson quien ahora mismo parecía estar ligeramente satisfecho consigo mismo. El director quiere recibir mi informe, mañana enviar a alguien para que venga a recogerte, parece que quiere conocerte. ¿Es eso algo bueno? Porque créeme no creo que quieras que me preocupe. Pregunto a Naruto quien realmente no deseaba lanzarle un Regulus Blackstar a nadie, aunque ahora que lo pensaba tal vez tendría que alterarlo para que comiera otras fuentes de energía además de magia, es decir aquí nadie era capaz de usar la magia, bueno además de los monjes, pero honestamente ellos le caían bien especialmente estranje, o bueno lo haría eventualmente. Afortunadamente Coulson simplemente sonrió ante esas palabras no estando del todo seguro de si eso era una amenaza implícita o solo una amenaza vacía. El director ha dicho que puede irse, pero prefería que continuara usando el hotel hasta que él se reuniera con usted. Naruto entendió lo que realmente significaba eso, era un desconocido y probablemente será considerado una amenaza hasta que sepan más sobre él, lo cual siendo honestos era perfectamente comprensible, es decir era literalmente una bomba nuclear andante, y con esteroides, está bien super esteroides. O en el mejor de los casos lleguen a un acuerdo. En el peor de los casos que intenten encerrarlo y decida lanzarles el ya mencionado Regulus Blackstar, y conquistar este mundo, pero honestamente no deseaba hacer eso, esta gente no era como los normies de su mundo aunque los políticos en su mayoría eran idiotas. Luego, Coulson se volvió hacia él y le hizo una pregunta, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. ¿La mayoría de la gente habría preguntado sobre los códigos y protocolos que utilicé por qué tú no? Preguntó Coulson mientras comenzaba a llevar a Naruto de regreso a su auto, podía decir que el hombre estaba siendo honesto, además había podido confirmar alguna de sus propias teorías después de que Naruto se abriera a él, pero todavía un poco preocupado por la última revelación de que su mente podría no estar segura. Tengo una organización llamada Shadow Garden oficiales de elite entrenados para protegerme en todo momento, y debido a ello conozco la necesidad de proteger la información y personas de nuestros enemigos. Dijo Naruto quien realmente no deseaba decirle que usaban los mismos códigos, pero probablemente con una aplicación diferente, ya que dudaba que ellos tuvieran una mujer bestia hiperactiva a la que le gusta romper caras. Tuve que entrenarles para que ocultaran sus identidades, les enseñé frases y respuestas codificadas para que sólo yo y ellas mismas pudieran identificarlas, ciertas palabras incluidas en las oraciones permitirían a nuestra gente si estábamos comprometidos o actuando bajo coacción, ellas son practicante mis compañeras más cercanas y a quienes les confiaría mi vida. Entremataste a un comando especial, ¿cuántos años tenías? Preguntó Coulson al ver la mirada un tanto extraña que tenía el joven frente a él en ese momento, además era un tanto preocupante saber que Naruto necesitaba protección y sobre todo imaginarse qué tipo de personas eran las que brindaban dicha protección. 8. Dijo Naruto quien en realidad estaba preguntándose cómo hizo para hacer que Milinkin ya pasaba de los 2000 años hubiera aprendido trucos nuevos y sobre todo para entrenar un grupo de comandos especiales. Tenías 8 años y ya estabas trabajando en el ejército de tu gente. Ahora estaba preocupado literalmente estaba hablando con un niño soldado en esteroides. Hice muchas cosas a una edad que no debía haberlas hecho, a los 5 ya había luchado contra hombres adultos y los derrote, de hecho únicamente perdí contra mi primo Gojo porque tenía brazos y piernas cortas, además teniendo en cuenta que en mi mundo cada 2x3 los no mágicos o los señores oscuros tienen a hacer desastres y nuestros guerreros no son precisamente muchos, de hecho ni siquiera somos muchos para empezar, en todo el mundo apenas somos unos 30 millones con solo unos 100 mil con la capacidad de luchar plenamente, comparados con los más de 6 mil millones que son los no mágicos. Le dijo Naruto con un gesto despectivo realmente no era gran cosa de hecho Wendy no tenía el poder de combate que el si tenía de hecho ella no era una combatiente en lo absoluto. Y por supuesto que Coulson se sorprendió por esto, sin embargo eso explicaba algunas cosas, el universo tenía formas extrañas de equilibrar las cosas y permitir que solamente 30 millones tuvieran la posibilidad de usar magia y que de esos 30 millones solamente 100 mil fueran capaces de luchar, bueno dejaban claro porque los forjaban en la batalla desde muy jóvenes después de todo aquellos que se han forjado en la batalla desde muy jóvenes tendían a ser mucho más fuertes que el resto, y si Naruto era una de esas élites entre esos pocos hombres explicaría por qué razón era capaz de cambiar su personalidad y convertirla en un guerrero endurecido listo para cualquier cosa ya que eso era en lo que necesitaba convertirse. Se quedaron en silencio cuando llegaron al coche, y Coulson los llevó al hotel donde dejó a Naruto y luego se fue para su interrogatorio, mientras Naruto entraba al hotel decidiendo ir a tomar una copa al bar, sentándose en un taburete y pidió 6 tragos de una extraña bebida que en realidad le gustó bastante y se preguntaba que podrían hacer los cerveceros mágicos con ella, tequila si no había escuchado mal, hoy intentó probar el whisky y fue una mierda realmente les hacía falta la magia del whisky de fuego, pero bueno al final le dijo al camarero que lo cargase a su habitación, al final del día necesitaría algo más fuerte para siquiera verse afectado, pero no tenía ganas de beber solo y al menos había un par de personas a su alrededor, aunque claro bebió los primeros dos tragos en rápida sucesión antes de sorber el whisky y mirar a su alrededor para especular y observar a la gente, hacia tiempo que estaba rodeado de tanta gente y odios tantos pensamientos superficiales invadiendo su mente era un dolor de cabeza. De momento vio una nueva pareja joven en un rincón tratando de pasar desapercibida, mientras susurraban, y tomándose de la mano debajo de la mesa y bebiendo algunas bebidas frutales que Naruto no podía identificar, honestamente estaba preguntándose si se habían fugado o algo ya que no parecían ser mucho mayores que su hermana, y si bien los magos no tenían restricciones con el alcohol según sabía los Estados Unidos normis tenían una restricción de edad a los 21 años. Había un grupo de 5 hombres elegantemente vestidos, todos de traje que parecían haber terminado una reunión de negocios, Naruto simplemente pensó que estaban usando la excusa de estar en un bar ya que fuera de casa para tomar un par de tragos ya que cualquier compañía que presentaran obviamente pagaría la cuenta. Había un hombre mayor también de traje sentado al final de la barra, simplemente mirando su bebida y tomando un sorbo a la vez, de la forma más lenta posible, su traje no le quedaba tan bien como el de los hombres más jóvenes en la mesa y parecía estar cansado, probablemente sin suerte y tratando de ahogar sus penas, bueno no es que fuera a ayudarle. Él simplemente negó con la cabeza y bebió otros dos tragos y tomó otro sorbo de whisky cuando sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de una mujer. Sediento. Y tras decir eso Naruto se giró y vio a una pelirroja increíblemente hermosa caminando detrás de él hacia la barra, o entonces le enviaron a la viuda negra, bueno realmente no podría quejarse ella era una de las personas a quienes quería salvar. Y realmente era una mujer hermosa, llevando un vestido de verano blanco con un estampado elegante pero discreto de color verde pálido, su cabello cortado hasta justo por encima de los hombros y estaba ligeramente ondulado, y mirándolo había un par de ojos verdes. No, solo necesitaba salir de mi habitación. Le dijo Naruto eligiendo fingir no saber quién era, principalmente porque no quería meter en problemas a Coulson quien le mostraría comidas interesantes si el hombre se metía en problemas. Ella lo miró y luego los seis vasos de chupito, cuatro de los cuales estaban vacíos y sonrió. Debe ser una habitación realmente aburrida, ¿te importaría si me uno a ti? Parece que yo también estoy sufriendo fiebre de cabina. Espera, eso era una enfermedad real, él simplemente pensó que los oficinistas sobreexplotados de los ministerios ingleses y franceses estaban inventándolo. Él le devolvió la sonrisa, levantándose de su asiento y sacando uno para ella. Por favor. Le dijo Naruto mientras se movía levemente. Sea mi invitada. Como Naruto esperaba ella actuó como si estuviera encantada con sus morales, y Naruto le tendió la mano. Príncipe Naruto. O si el disfruto de su genuina reacción de sorpresa ante su presentación, aunque el silencio que siguió su declaración y los pensamientos acelerados de todos era realmente molesto. Pronto la mujer se recuperó de su sorpresa y tomó su mano. Natalia. Y segundo de ello Naruto besó el aire por encima de sus nudillos y le dedicó una sonrisa. Es un placer conocerte Natalia. ¿Puedo invitarte una bebida? Él le ofreció. Ella naturalmente aceptó su oferta y le dio su pedido al camarero. ¿Estás tratando de ligarme? Oh dios no, Milín lo mataría si no le informaba de ello primero, y luego lo reviviría solamente para poder tener un trío con la nueva. No soy una aventura de una noche para que lo sepas. Dijo fingiendo una mala imitación de su acento. En serio ni siquiera tenía acento, y era japonés no chino. Por supuesto que no, mi hermosa dama. Le dijo Naruto inmediatamente. ¿Pero no sería yo un mal ejemplo noble oriental si no le ofreciera un refrigerio después de que se haya dignado en honrarme con su encantadora compañía? Pregunto fingiendo una imitación mucho mejor de un noble, ¿en realidad por qué fingía? Si era un príncipe, uno imperial pero un príncipe al final del día. Bueno no importaba ahora simplemente le dedico una mirada y una sonrisa que en realidad le ayudó a romper el hielo, pues ella le sonrió al darse cuenta de que estaba bromeando. Eres peligroso. Le dijo sin saber que en verdad esa declaración era completamente acertada. Por un momento pensé que hablabas en serio. En realidad, lo estaba haciendo, pero si ella prefería pensar que estaba jugando allá ella. Todo es en nombre de la buena diversión, he estado encerrado en mi habitación durante un par de días y estaba empezando a extrañar el contacto humano. En realidad, extrañaba el contacto mágico, pero dudaba que Milín viniera si esto era una prueba para ver si era digna de ella aunque tal vez Tama podría venir a ayudarle un poquito después de todo. La unión entre ambos seguía siendo absurdamente poderosa. ¿Qué estás haciendo en Malibú? ¿Vacaciones? Pregunto mientras después de tomar su bebida del barman. En realidad, fue algo espontáneo, pero podría decidir convertirlo en unas vacaciones, dependiendo de lo que pase mañana. Ahora que lo pensaba la idea de hacer un Matrix en su mundo no sonaba tan mal. ¿O qué pasará mañana? Pregunto genuinamente curiosa. Ha surgido una posible oportunidad de negocio, mañana me reuniré con alguien que se supone conocerá todos los detalles. Le dijo Naruto quien en realidad había decidido no ser específico. ¿Y tú? ¿Tomarte un tiempo libre de ser morelo? Preguntó Naruto con algo de humor. Vaya eres uno coqueto. Le dijo todavía sonriendo. Soy un asistente personal. El jefe y yo estuvimos aquí para una conferencia. Ahora él se fue con su novio. Me preparó una habitación y algo de dinero para gastar, mientras ellos están haciendo lo que sea. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué podrías simplemente levantarte e irte y encontrar propuestas de negocios donde termines? Ella preguntó. En realidad, estoy podrido en pasta. Le dijo Naruto siendo deliberadamente inconsciente después de todo si quería que la gente creyera en la magia tendría que forzar a la gente a ver que esta era real. Y un amigo mío organizó la reunión creo que espera que me quede ya que realmente no tengo nada que hacer y se vuelve aburrido no hacer nada con el tiempo. Y tras decir eso volvió hacia sus tragos y se bebió los dos últimos, seguidos por el resto de su whisky. Una vez hecho esto se levantó y le tendió la mano nuevamente haciendo que la confusión apareciera en su rostro por un momento mientras tomaba su mano y besaba el aire justo por encima de sus nudillos una vez más. Te agradezco tu encantadora compañía, mi hermosa dama, pero me temo que debo despedirme de ti. Espera, ¿te vas? Era idea suya o parecía estar un poco ofendida. Solo estaba planeando beber lo que tomé. Lamento lo aparentemente abrupto de mi partida, pero tengo ganas de salir a caminar. Tal vez buscar un mercado para mirar escaparates. Ya sabes, hacerlo turístico, mientras tengo tiempo. Supongo que podrías unirte a mí si estuvieras interesado. Él ya sabía que ella fue enviada a vigilarlo y esto era más una invitación por cortesía, y porque honestamente no le gustaba sentirse observado en serio tomó años hacer que Delta dejara de seguirlo al baño. Seguro hace tiempo que no voy de compras. Fue su respuesta en realidad bastante apresurada mientras se encogía de hombros. ¿Te importa si nos encontramos en una hora? Estuve en la playa antes y tengo ganas de una ducha y algo de ropa limpia. Está bien. Nos vemos en el vestíbulo. Y con eso dicho volvió a sentarse, presumiblemente para terminar su bebida. Una vez que Naruto se fue, buscó en su bolso y sacó algo pequeño que se puso en la oreja. Luego tomó su teléfono y se lo puso en el mismo oído, en caso de que alguien estuviera mirando y dijera. El objetivo ha dicho que dejará el hotel para hacerlo de turista. Recibí una invitación para unirme. El tiempo de salida es una hora. Escuchó su auricular durante un par de segundos y dijo, confirmado. Continuará con la primaria. Observación y reconocimiento. Viuda afuera. Fin del capítulo. Fin del capítulo.